De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Aquí estamos, nuevamente bendecidos Muy, 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 muy bendecidos con este Señor amado que ya está muy forjado en nuestra alma, en nuestro corazón como el resucitado que está vivo y que tú estás entregando, entregando Ayer veíamos, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo nos llena en nuestro trabajo Que ningún trabajo es mejor que el otro Todos son buenos porque lo haces tú Recuerda que tú dignificas al trabajo No hay trabajo que, oye, que miseria No, yo quiero estar arriba Yo, oye, mira, no Todos, todos nos necesitamos Somos todos diferentes Y todos nos debemos respeto Hermano, hermano querido Respeto Ya, me viene la memoria Cuando trabajaba ahí en el colegio Allá en un industrial Y bueno, estábamos en un momento dado Y llegó el director que tenía que dar unas noticias Bueno, entró el director y todos los niños Buenos días, señor director Buenos días, alumno Asiento Y hagan la noticia Bueno, como a los dos, tres días Viene el auxiliar Y le habían mandado un paquete de urgencia A una persona Y viene y entra Habla conmigo Conversamos Yo miraba, miraba Nada, bueno Y se fue Y los niños Ahí aprovecharon el momento Para conversar Para darse vuelta Así que, parar ¿Se acuerdan el otro día ¿Cuándo vino el director? Sí, pero el director Bueno, y Es que No, pues Tanto respeto Tiene él Porque el colegio No puede funcionar Sin el auxiliar Y el colegio No puede funcionar Sin el director Por lo tanto Hermano, hermano querido Hijos Les dije en ese minuto A mis alumnos El respeto A la persona Así que La próxima vez Les dije yo Se paran Y saludan Y cuando se va También Es Cuando entró La otra vez Les dije yo Los miró Los saludó Ni los escucharon Bueno, conversé Pasó como un mes Al que dejará pasar Un poquito Conversé Con el auxiliar Conversamos Me dijo No se preocupe Así es Así es Entonces Anda Cuando yo Está en clase Les dije yo Entra Y vamos Bueno Así fue Entró Y Miraron Los alumnos Uno se paró El otro se paró Bueno Tres, cuatro Se pararon Y después Como tres, cuatro Se pararon Se pararon Todo Y le dijeron Hola, buenos días Ya Se le dije ya Que Dios Gracias Siente usted Y después Cuando se fue Le dijeron Hasta luego Que fija Es cuestión De que Conversemos Y el respeto Que hoy Hermano Hermano Querido No tenemos En ninguna parte Así que bueno Y vamos a leer Hoy día Que nos dice Nuestra querida palabra Nuestro querido Alimento Este alimento Que te lleva a ti A ser mejor Este alimento Que te anuncia Que Jesús Resucitó Este alimento Que te anuncia Que Jesús Está vivo Está a tu lado Y lo único que quiere Es estar contigo Así que Hermana Hermano Querido El Espíritu Santo Nos está iluminando El Espíritu Santo Nos está llevando De amor Nos está abriendo Nuestra mente Nuestro corazón Para que esta palabra Sea fricita Amén Mira lo que nos dice En Romanos 8.26 ¿Se acuerda? Que ayer dijimos Que este mes Va a ser Es el mes Del Espíritu Santo Todos los textos Que vamos a tomar Van a ser Que nos El Señor Está ahí Anunciando El Espíritu Santo Que convenía De alguna forma Estamos haciéndonos Presentes Y aquí Mismo Una palabra De Jesús A sus apóstoles Y les dice Y que lo dice A ti Y me lo dice A mí Asimismo El Espíritu Viene en ayuda De nuestra debilidad Pues nosotros No sabemos Orar Como es debido Y es El mismo Espíritu El que intercede Por nosotros Con gemidos Que no se pueden Necesitar Palabras Viene en ayuda De nuestra debilidad Cuando estamos Ahí Que no sabemos Qué hacer Estamos todos Deprimidos Como en estos momentos Que estamos todos Desesperados Cuando uno se siente Débil Cuando uno ha comido ¿No es cierto? El cuerpo que lo hace Pasa en cama No sé qué me pasa Melancólico Bueno En el alma Pasa lo mismo Cuando estamos Llenos de odios De rencores De sinfabores De impaciencia Ahí está Estamos débil Andamos Que no sabemos Qué nos pasa Bueno Nos pasa Nos falta este alimento Nos falta este alimento Hermano Hermano querido Así que ¿Qué Podemos decir? Ven Espíritu Santo Ven a fortalecer 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 Aunque el mundo No entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora Lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo Lo entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar Mi amor Amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Como se puede llegar a mal Aquel su hijo de mis unos muchos de las manos pueden caer Hoy te quiero decir mi amor, oh Señor Lo siento en mi corazón Si tú me amaste, te pide el amor de todo, Señor Hoy te quiero declarar, oh Señor Hoy te quiero declarar, oh Señor Hoy te quiero declarar, mi amor, 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 oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor